Comenzó el rodaje de una nueva película argentina, se llama Recreo. Los directores Hernán Gershuni y Jasmín Stuart. Los protagonistas, Carla Peterson, Juan Minujín, Fernán Miraz, Pilar Gamboa, Marco Antonio Caponi y la propia Jasmín Stuart que adelantó que es una historia generacional. Un fin de semana largo, tres parejas se reúnen en un campo. ¿Qué pasará? Habrá que esperar hasta que esté firmada. Pero mientras podemos compartir los testimonios de los protagonistas. Es un desafío para actuar, una aventura al aire libre, tiene como todos los condimentos divertidos de un rodaje y arrancamos el lunes, así que sí, mucha expectativa. Yo vi películas de Hernán y me encantaba, decía, bueno, me gustaría alguna vez trabajar con él y estuve a punto de trabajar con Jasmín como directora y acá dirigen los dos, o sea que con los dos quería trabajar y vienen los dos juntos, así que puedo tachar dos de la lista que ya trabajé y ha sido un proceso muy relajado, solo de los ensayos, digamos. Y lo que me gustó mucho fue el guión, me sentí muy identificado con esta situación de fin de semana largo con amigos. Yo viví un poco esta situación, lo que pasa es que la película transcurre, son cuatro días de tres matrimonios conviviendo, tres matrimonios muy distintos. Mi matrimonio es el más antiguo, es el que más años hace que está junto, que tiene hijos más grandes, entonces tiene otro tipo de temas y son como el ejemplo de los otros dos. Y es una película de una fuerte identificación para una generación, que somos los que estamos en los 40 años, con hijos y empezamos a pensar en este momento de la mediana edad sobre los sueños cumplidos, los que no se cumplieron, cuáles eran las cosas que soñábamos ser y de alguna manera tenemos que empezar a aceptarnos la cara que tenemos. Por supuesto que esto es un grupo de gente de clase media, que tiene un campo, que son profesionales, que tienen un pasar económico más o menos tranquilo. De todas maneras, algunos tienen una posición y otros tienen otra, pero básicamente lo que se ve es cómo trabajan algunas cosas de las parejas, de los amigos, la competencia entre las parejas, la competencia entre los viejos amigos. El mío es una mujer que es una workaholic, una adicta al trabajo, que llegó a sus 40 años sin hijos y decidió tener un hijo por primera vez a esta edad y la maternidad la dejó completamente patas para arriba. Todo esto visto desde el humor por momentos y por momentos también haciendo un poco de investigación en el tema del puerperio y todo eso, que es como algo lindo para trabajar.